Madeline guarda una banderina Presenta Simulacro navideño Es mezclado por Fernando Villa Y Bad Records La urbana 94.9 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Y seguiré esperándote Con una sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas No te quiero No te quiero Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete A mi cariñito A mi cariñito que es un ingrato Al malito de navidad Que siempre florecen los veinticuatro No le vayas a dar juguete A mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad Dinero Y mucho amor A mi cariñito que es un ingrato E eso es Y mucho amor A mi cariñito que es un ingrato No le vayas a dar juguete A mi cariñito que es un ingrato y ruido va a salir A mi cariñito que es un ingrato Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe, que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará a la tarde Son muy pequeñas, son muy pequeñas Y si Pilar las muestra, que se las muestre a la sonora dinamita Yo a ti te comparo, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales, por todos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas, la música de ritmo country Los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la moda Todo lo que es excitante, la política y deporte Y todo lo exuberante, perante, 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 perante La parabólica, la parabólica, la parabólica La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica Oye mami, sintonízate con la Sonora y la Misa de Colombia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán En la urbana, en la urbana, 94.1 de la mandarina Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner manita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner manita Al ritmo de la cumbia Y muriendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción Oye, negra Dame lo que te pedí Oye, ¿qué te pasa? Loco aplácate Que te voy a dar Yo te doy un besito Pero no te voy a mandar Mamá Mamá Lo que el negro quiere Yo no se lo puedo dar Mamá Lo que el negro quiere Yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso Pero no le doy más nada Yo le puedo dar un beso Pero no le doy más nada Mamá Que ese es tu perdeo Que ese es tu perdeo Que ese es tu perdeo Mamá Que ese es tu perdeo 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 Oye negro, ¿por qué en vez de estar pidiendo cosas No nos vamos a bailar con la sonora de la mitad Bueno, así sí En redes sociales Arroba Madeline Guardado Arroba DJ System ID Arroba Fernando DJ DRL Mamá, por ahí anda el negro con la bemba bien soplá Mamá, por ahí anda el negro con la bemba bien soplá Quiere que le des tecero, pero yo no le doy nada Quiere que le des tecero, pero yo no le doy nada Mamá, mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Mamá, que se chupe el dedo 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 Que se chupe Oh, morena, ¿cómo estás tu cuco? Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondito y cuadrecito Que lindo es tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andate, no seas malita Yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cuco Bonito cuco Redondito y suavecito Responsable está tu cuco Yo sé que tienes mujer Así que deja mi cuco Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Muy cuco No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Anda y no seas malita Si quiero una tocaíta Fernando DJ System ID Madeline Guardado La Mandarina Si mi latro navideño Esta es Su orquesta San Vicente Para todo el salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Me buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica Que me adora Conforta, computa, computadora Si encuentras una placa En toda hora Puro sabor El sabor Del salvador Mi morena Tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quedando Fuego y candela Que me estoy quedando Fuego y candela Oye Que me estoy quedando Grita mi negra Que me estoy quedando Y este es el pasillo Que me gusta Ay, 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 ay Mi morena Tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quedando Fuego y candela Que me estoy quedando Es fuego y candela Oye Que me estoy quedando Grita mi negra Que me estoy quedando Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebotente Que lo cajuraron Y lo condenaron Oye señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su El deseo yo lamento El tema que hay en su El deseo yo lamento Para, pico, 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 Tiene las alitas negras y el piquito colorado De día no se deja ver, de noche se dejará En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Hola guacharaca Hola guacharaca Yo le daría, con la bacharaca Tu garrotera, a media noche Pa' que respeta Tu guacharaca Hola guacharaca Yo le daría, con la bacharaca A media noche Ay sí señor Hola guacharaca Yo le daría, con la bacharaca 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 Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy apilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Y al rato de estar en su casa Se pudo lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo Mira Niceto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!